¡Investiguemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Planta! ¡Ven aquí! ¡Planta! ¡Que te he visto! Menos mal que he hecho también un poco de algo de esto, si no me la como por los cojones. A ver, entonces... Primero vamos a hablar con gente, antes de meternos en recovecos absurdos. Hablar. Por lo que se ve, sigue habiendo un montón de ruinas con extraños tesoros escondidos esperando a que alguien las descubra. Como queriendo decir. Hasta las ruinas que dicen que están bajo protección imperial apenas cuentan con patrullos ahora mismo. Si lo que podríamos irnos a las ruinas de Ganglen. Tiene un nombre muy feo, Ganglen. Suena muy a... Zona del pene. De desfileadero de Western Blood. Joder, tío, con los nombres. ¿Qué pasa? Por decir algo, así, al azar. Y entrar como que no quiere la cosa y sin que nadie se entregue a nadie. Claro que, para ser justos, hacer la excursioncita hasta ahí no es poca broma. Supongo que no puedo culpar al imperio por recortar gastos de donde pueda. No veas la chapa que me han metido. Si en un momento, hija mía, yo no te digo nada, te lo digo todo. A ver, supongo que nuestra cosa es la tribu que habrá convertido en torno a este año. Si estoy leyendo... Voy leyendo un poco lo que puedo, ¿vale? Y hace un año que empezó esta maldita lluvia. Puede que esta sea la ciudad más grande de la tierra. Pero, joder, la tierra. Directamente. Pero si, me hace gracia porque es de la tierra minúscula, ¿eh? Osea, desde el suelo. Pero es un triste consuelo cuando todas las cosechas se han echado a perder. Por cierto, una cosa que os voy a decir. Os habéis fijado que el planeta tierra... ¿Vale? ¿Os habéis fijado que el planeta tierra es el único planeta al que le ponemos artículo? Tenemos Plutón, Neptuno, etc. y la tierra. ¿Os habéis fijado que somos como la Yesi? Osea, somos como las chonis del planeta, osea, del sistema solar. Yo lo dejo ahí, somos chonis. Yo ahí no voy a decir nada. Estoy seguro que las cosas se me han puesto feas si el Papa hubiera estado aquí. No se me han puesto tan feas, supongo que lo que quiero decir. Oh, cofre. Oh, cofre. Botella sagrada que casi no tengo la pena de ser. A ver... Y hablas. Si no lo vamos a tener, tampoco podemos criar cerdos o vacas. Vale. En comparación con Highland, la mayoría de Roland está desnutrida. La Capitán no está tan mal, pero en el campo no es raro ver gente que se muere de hambre. O se transforma en seres malignos cerdáceos. Por ejemplo, por decir algún ejemplo, totalmente al azar y sin haberlo meditado previamente. A ver... Intentaron proteger esas ruinas de Gafferis que hay al norte. Ya he entrado. No lo han terminado de investigar porque no podía, pero están pasando a investigar. Pasaron los trigales, poniéndolos bajo protección imperial. Pero los saqueos han continuado igualmente. Es la lluvia, ¿sabes? Está llevando a la gente a que no tiene dinero a hacer cosas desesperadas. Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Es que la lluvia es buena para las plantas y todo eso. Pero claro, en exceso tampoco. Lo que tiene. Esto lo puede inundar directamente. Pueden ahogarse hasta las plantas y todo. Entonces, hombre. Que llueva está bien, pero no tanto. Los campos de Roland no son precisando un paradigma, no sé qué pollas ha dicho. Tienen que el pastor apareció en la batalla hace un tiempo. Mentira. Todo mentira. No tienes pruebas de nada. Lastombel. Sí, me parece que el nombre había dicho bien antes. Lastombel es cerca de donde ocurrió todo eso. Se habla más de ello que de los milagros de la cardenal. Porque mis milagros molan mucho más. Primero perdimos al emperador. Ya desaparece el papa. No hay nadie que pueda aburrir a este país. Pues... Supongo... No, sí. Oye, ahí... Pues eso es una tortuga de estas, ¿no? Pues ahora iremos a comprar el puto mapa de la ciudad. Que no sirve para nada, pero bueno. ¿Sabes que nadie ha entrado en las ruinas de Waelish? Joder, pero ¿cuántas ruinas hay aquí? En el coto de caza de Ifri, ¿verdad? Bueno, con todas esas dificultades empiezo a pensar que ahí se pueden encontrar fortunas. Son fortunas enormes. Bueno, niño, ¿qué pasa en este puñetero sitio con las ruinas? Está todo lleno de ruinas. Por el amor de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu, que te he visto, no te descabullas. Voy a ver en el mapa. Déjame adivinar. Va a valer 400 de oro. Eh... Bueno, conceptos gal. No sé cómo se llama. Traicionadas tortugas. Hombre, el... 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 Como era el tortuga oscura. Lo voy a llamar, porque es que me hace gracia. Traicionadas tortugas. No puede quedarse impune. Será mejor que esté esperando con la cabeza fuera de su concha. Acuerdo, el será, porque lo ha dicho bien. Eso está mal traducido. Ah, sí. He hecho nuevos mapas. Uy, qué casualidad. Vale 400 de cal. No me lo esperaba. Gracias por la compra. Ya puedo seguir con mis viajes. A buscar al tortuga oscura. Es este. Ah, habla. Recibido mapas de aventura. No sé para qué sirve. Es el canalla que ha traicionado a todo el clan de las tortugas. Nunca vamos a perdonárselo. Voy a seguir sacando la cabeza por el caparazón y esperar a que aparezca. No sé por qué le pongo salos de mierda, pero ese es lo que hay. Paso el viento. Claro. Ojalá el cardenal es un milagro si no sé qué o cuánto. Sí. Algo más. Primero perdemos al emperador al papa. Va a desaparecer. No tengo ni idea de cómo va a acabar la cosa ahora. Pero a cardenal llevando las reinas del país. Es que huele muy mal. Esa cardenal huele malísimamente mal. Ya lo dije en la Stone Bell. Creo que era la primera vez que he hablado de ella. Y lo sigo manteniendo ahora con todo lo que está pasando. Es decir, huele a cacaza pero de la mala. Si hay milagros, como dice todo el mundo, ojalá venga uno y arregle toda esta lluvia. Esta guerra que no queremos. Es lo que tiene. La razón apretiva es el cofre de fresa. Claro. Vamos a ver. Pendrago, diócesis del castillo. Uh, diócesis. Es donde hemos estado antes, pero bueno. Me gusta el nombre. Diócesis del castillo. Uh. A ver, a ver, a ver. Primero. Investigamos la esquinita que hay aquí. Hay un señor de cofre. Comprobar. Tarta de fresas. Uh, qué bien. Esta es la torre de caballeros, verdad? A ver cómo se han estado aquí. Ah, ya hablaré contigo cuando venga por aquí. No quiero hablar contigo sin querer o lo que sea y que empiece una escena o alguna mierda. Ah, ya volveré. Vamos a seguir investigando por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto, tengo curiosidad. Cuando antes hemos pasado por aquí, tengo curiosidad. ¿Qué cojones es este edificio? ¿Qué es esto? Parece como un teatro, no? Es un escenario, mi pueblo, vamos. Con las puertas a los lados. Típico, típico. Parece como una especie de teatro. Claro, quién te cojones en un teatro al aire libre. A quedarse aquí, a hacer obras y a verlas. Pero bueno. Vamos, vamos, lo podemos investigar, qué cojones. Vamos a pegar un rulillo por aquí. Esto es un teatro. Un anfiteatro es lo que se llama, ¿no? Un anfiteatro que son de estos que son como media luna, digamos. Si no lo es, se parece mucho. O para hacer mítines o algo, puede ser. El típico sitio donde viene aquí el emperador a pegar sus mierdas. O a reunir el ejército también, ¿no? Una zona así abierta para aquí llamar al ejército y tal. Puede ser también. Y me he venido yo arriba diciendo que es un teatro. Pero bueno, algo de eso es. Pues vamos. Oh, oh, un cofre de oro que no puedo abrir. ¡Su puta madre! Llave de oro, ¿cuándo me la vais a dar? Si no le pego patas al cofre. Si yo el problema no tengo ninguno. Si yo el cofre no quiero parar, quiero el contenido. Pues nada, aquí de momento me como mierdo. Maravilloso. Marvelous. A ver. Corre hijo mío, corre. Vamos a ver aquí. Aquí hay algo escondido. Que no quiero yo que me escondáis cositas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En vuestra cara. Creo que sí. ¿De aquí qué? ¿Me puedo meter por aquí? Sí, me puedo meter por aquí. Pues a ver que hay por aquí. De momento... Discierno una poca mierda. Me gusta utilizar palabras así. Relativamente cultas. Con palabras oeces. Es maravilloso montar para ser así. Pringue Viscoso. Me cago en tu... Puñetera madre. Progenitora. A ver. Esto es la salida que está cerrada, ¿no? ¿Tiene pintas? Así que esta es la santo iglesia. Pues no, vamos a ir. Tengo curiosidad. Si nos ponemos ahí ahora puede que haya problemas. ¿Y cuál es la curiosidad que tienes? Que si... Que... Puede pasar o que... No sé muy bien. Esa frase no la vio yo... Muy... Muy bien construida, ¿no? Pero bueno. No me voy a quejar. Pues vamos ya a la torre de los caballeros. Claro que sí. Vamos a ver. Si llegamos hoy, eh. Sin prisa también, eh. No te creas tú que... Esto tiene así mucho tal y eso. Y... Y venga ahí... Y... Maravilloso. Es lo que tiene. Están en la otra puñetera. Punta. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que me mereces la pena. Si no tienen permiso, no pueden entrar en el castillo. Pero yo lo tengo, así que te callas. Ese momento de tiempo... Deberías ir corriendo a casa a secarte, ¿no? De esa piel a un resfriado. Eh... Eh... No... No se aqui donde tengo que ir... Es este no, la torre de caballeros o estoy yo tonto... Si, ya lo he leído antes, pero no... Ah, esto de aqui, perdón... Es que soy un poco monger... Es que en mi casa no me daban de comer... Y entonces pues la inteligencia no se me desarrolló... Me daban golpes en la cabeza... Torre de los caballeros... Entonces... No, 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 no... Es que cuando no, no. Si , no, no. Si , esto de aquí.... Lo que yo no se lo recuerdo... ¿Verdad? De verdad, no es un problema... Más dinámica, más hecha pa'lante, ¿no? Pues un poco, sí. ¿Cómo se espera el otro a que acabaran de hablar los serafines aunque no lo hubiera, eh? Cuidado. ¿Dónde o no se puede creer que el教皇様 se acercara? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? El padre del padre del padre que se ejecutó por tres días, estáis en el camino. ¿El padre? ¿El padre? No, no. ¿El padre de este momento no tiene nada de comer, pero no tiene nada de comer. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Pero no tiene nada de comer? ¿Tan que uno de los hermanos? ¿Tan que uno de los hermanos? ¿Qué pasa con vosotros? Entendido, gracias. Es una posada, es una torre donde están los soldados, es la típica, yo que se como llamarlo, la típica, me saldrá, la típica, joder, ¿en serio? Donde están los soldados, vale, no me sale el nombre, soy imbécil, no me da para más. ¿Pero está delante de la base de la fuente, no? Supongo que compran más un acierto, donde supone que no está bien, así, no me dicen nada nuevo, hijo mía. A ver, vamos a hablar con la gentecilla. Boris es el gemelo pequeño de ser gay. ¿Boris? Estoy pensando. Siempre hace todo lo que puede por ayudar a su hermano mayor. No sé, macho. A ver. Muchos de los nuestros desaparecieron al investigar a la cardenal, pero eran grandes caballeros, no, todos eran grandes caballeros, perdón. Entonces uno empieza a hacerse preguntas, hombre, es que huele a mierdaza, que te lo estoy diciendo ya desde el Aston Bell, que huele a mierdaza. A ti no te lo he dicho, ya lo sé, pero bueno. No deseo cagarte con mis problemas más de lo que ya he hecho, por favor, descansa por ahora. ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no quiero qué? A ver, vamos a seguir aquí hablando con la peña. Boris es el hermano menor de capitán. Siempre ha apoyado su hermano mayor, tanto en público como en privado. Creo que su hermano es un caballero de talento, pero se fue para ayudar en la búsqueda de la cardenal. Y ahora hay muchos otros como él que también están separcidos. ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Un George Heldalph! ¡Heldalph! ¿Este no es el león aquel de la guerra? Bueno, evidentemente esa sería la versión... No sé, señor de la desesperación, no sé cómo se llame. La versión infernalizada, pero era ese, ¿no? Se llamaba Heldalph. Bueno, creo que sea un familiar, pero no suena mucho que sí. El chico, esto es así, ya cuidado. El chico, esto es así, ya cuidado. Es un hermandero... El chico, el Consejo Geol... ¡¡Heldalph! ¡¿Heldalph?! ¡Heldalph?! Pero siempre se ha pintado Fuckwami por años 20 años. De acuerdo con 20 años de la madre. De acuerdo con los recuerdos de la madre... ¿Este, ese hombre? Claro. Esa... ¿Heldalph? ¿Este, ese... ¿Heldalph? ¿Gandalf? ¡Ehhhhh... Vale... No, tú. Por favor, no estés aquí. Mira, pastor. No todos los miembros devers de Ocaeos opinan como el Capitán, nada es bien recordarlo pues vale tampoco me han dicho una cosa loca del cuadro por cierto que no he comentado nada pero es que he comentado lo mismo que ellos es decir nada o esto es gildalf vale maravilloso un super esquita interesante que no podemos perdernos la tarea de aconsejar al joven emperador no debe recaer en un solo grupo ya sean caballeros de iglesia o cualquier otro ese momento es como este que el papa macedra sabría que hacer el papa ese tiene ya digo tiene una pinta de o bien ser otro pastor o en general ser buena persona vale no sé que haya un recobreco extraño tiene pinta de que eso tiene pinta de que era buen tío vamos a ver en cualquier caso el capitán es demasiado vehemente pero por eso lo apoyamos todos pues se supone que había dicho que nos íbamos a quedar aquí a dormir y tal pero no sé muy bien donde ya miras tú dónde no sé de los problemas no sé de cuánto pues pues si a la posada normal porque es que aquí no no entiendo muy bien que pasa no se puede ser ingenuo y buena persona para ser un héroe o qué qué pasa no se puede ser ingenuo y buena persona para ser un héroe o qué qué pasa que mi pagafantismo no es suficiente para vosotros hijo de puta y ya está tenia que decirlo tenia que decirlo eso así a ver vamos a la posada claro si debes descansar tal si claro me la pago yo con los cojones un poco más no menos es gratis menos mal ¡oh! ¡Golgas! ¡Golgas! ¡Hu! ¡Hue! ¡Guey hin! ¡Huey! 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 decide suerte텁, ¿lejis se Jobó Dog ¡Huey! ¡Huey! Ay, te voy a ir a la hora, pero no lo sé. ¿Esta es la navidad de los Juntos del Viento? ¿Esta es la navidad de los Juntos del Viento? ¿Esta es la navidad de los Juntos del Viento? ¿Has visto un ratito de los Juntos? ...y teniendo la fuerza de la fuerza de los hombres en una noche. Ah... ...es que trabajaron a los límites de Lawrence... ...es un ser humano. ¡Eso es muy fuerte! En ese sentido, a pesar de ser muy fuerte, ...y también era un ser humano como lo que tenía en la cabeza de Lawrence... que era la persona que le gustaba a la izquierda. Es cierto, fue así. Pero... Lo que hicieron la contraña de Lorenz. ¡Suscríbete a mi enemigo! ¿Lo que hicieron? ¿Puedes estar tan curioso? ¿Esto es lo que pasa? No... No es una persona y el Hyoma... No es una persona diferente... Sí. Debería decir que es la relación de Hyoma. Debería que... Si el poder de la Suu Kikyo es el Hyoma, hay una esposa. Lozze ha salido de la puerta de la puerta. ¡Es un lugar de mirar! ¡Oye! ¡Dezel! ¿Que se ha escapado Rose? ¿Esto es lo que ha pasado? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que pasa? ¡Esto es lo que pasa! No es una mujer con lluvia, me mata de frío. Hombre... Mmm... Sí. No pasa nada tampoco por quejarte, es lógico. Está lloviendo todo el puto día. Tenemos hasta los huevos ya de tanta lluvia. ¿Que lo hicimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Como un poco de desastre! ¡Eso es demasiado que me hagas! ¡Pero! ¡No se mueve con la mente! ¡¿Que te parece que te quedas con quien es un hombre? ¡¿Que?! ¡Ya está! ¿Dónde está el rol de los árboles? ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, parece que no es como... Se investiga, y cambia. Es muy exagerado, si me he perdido. Tengo que examinarlo bien. Si lo tienes que saber, pues... Es como un maldito. Eso es lo que sea el del frío. Si el enemigo se encuentra muy bien... Aunque el enemigo se encuentra muy bien. ¿Es como lo que te ha dicho? ¿Que? ¿Te dijiste algo extraño? ¿Quieres decirte algo? ¡Jajaja! ¡No me digas nada! Por supuesto, no te voy a destruirlo. No me lo espero, porque si no voy a la tela. Sí, lo he entendido. Lo sé. ¿De acuerdo? De nada, pero... Me parece que lo he entendido. Lo sé si no lo haces. Lo sé. Es una persona extraña. Es una persona que no es mentira, ¿no? Lo sé. Así es. ¿Eso es una persona que ha causado la guerra? ¿Es una persona que ha causado la guerra? ¿Es una persona que ha causado la guerra? Es una persona que no me ha causado la guerra? Es una persona que se nació en la guerra. Asi si. ¿Suscríbete con él. Sim, el resultado de un soloART es una serie de tres tipos de instrumentos. First 가자 es igual, pero esto es el mismo skill que se da a su cadena, que es el mismo skill, a suее. Esa es una forma de adentro de una de las líneas para cerrar. En la misma línea... ...pero siempre creo que es una de las líneas para cerrar. Pero ya que no se puede dejar de hacer un segundo tipo... Si no, a la misma línea se usa el segundo tipo de habilidad. Esto es muy plástico, ¿no? En fin, si no, si... ...es otra manera hay otro tipo de habilidad que se ha desarrollado... Ah... Si. Si, en este caso, ha sido de forma afirmada, y en el punto de vista el estilo se lanzó la alcaides. El modo afirmado será... ¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EY!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡� they!!! y y y y reventarlos a ver filete pues venga claro así alguna más claro que sí hombre y siempre está entrenando que le pasa este hombre ¿qué es lo que pasa? Es un hombre. No hay peligrosidad que se pierda. ¿Y si lo que es lo mismo? ¿Y eso? Pero la gente es muy tranquila. Es que no me gusta. Es que es la misma de Mikurio. ¿Y eso? Yo también. Yo solo estoy haciendo para mí. Si, como se ve, la fuerza de la fuerza es fuerte. ¿Y si? ¿Puedo verlo? Así es. Es muy joven. Por la oscuridad que los malos precisamente porque son demasiado buenos. Esto es muy Dark Souls, la verdad. Si hay jugado Dark Souls 1, y si no, pues yo que sé, alguna vez lo subiré seguramente. A ver, y explicaré todas estas cosas. Pues vamos a ver qué tal. Y es aceptable, pues hombre, es lo que hay. Wow. En el que yo le he escuchado en la historia, hay que pensar en la historia de Tendzok y Hyoma. ¿Eh? ¿Qué es la historia de la historia? A ver... Hay que decir... Hay que decir... Hay que decir... Y entonces... Si, si... No... Y, si... Si, si, no... Eso es verdad, que, si usted está jugando Dark Souls 1, Si usted está jugando Dark Souls 2, ¿Qué es lo que está jugando Dark Souls 2? Quero decir que es el mundo... Si, dispone de esto... ¿Eso es? ¿Eso es un maldito? ¡Espera! ¡Eso es diferente! Dejar de convertir en costumbre esto de que la última dormida, si no hay skill, cortarla. ¿Por qué? Porque a tonto a tonto, joder, macho del ratón. A tonto a tonto, también voy subiendo el nivel de la posada. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ahora me acaba de subir otro nivel, tengo estrella y media. Y teniendo en cuenta que solo estoy gastando 120 de dinero o lo que sea, cuando toque, creo que no es mucho dinero. Y ya digo, poco a poco también se va subiendo el nivel de la posada que puede ir bien. Para ocasiones futuras, digamos, para que me den más comidas diferentes y cosas así. O sea, que a lo mejor, ya digo, dejo de hacer, aún sé que los platos sean muy caros. O sea, si por ejemplo solo estoy al estofado de drago, sí que me paso un poco caro para hacerlo, ¿vale? Pero si hay comidas así de estas que tengo dinero más que 10 horas para pagarlas, para pagarles además. Es decir, yo creo que merece la pena, aunque sea el gasto de dinero extra, o sea, la última dormida esta que digo. Con tal de subir de nivel de las posadas, porque ya digo, así me pueden dar más comidas para más adelante. No sé si me he explicado lo que quería decir, pero no. O sí. Eh, sí, dale. Joder, ratón colega, vete a tomar por el buto de nuevo. Mira, hablando de la última sobada, ya es casualidad también. Bueno, ahora ya ha habido un poquito más. Ya han habido tres ahora, creo, dos de antes, me parece. O una, no sé, una creo que ha habido antes. Cuatro. Aún me huele, aún me huele a poco. Ya veremos si volvemos más adelante, ¿vale? Pero aún me huele a poco, pero bueno, al menos ya es algo, ¿sabéis? Vaya tela, vaya tela. A ver. Entonces, aquí hay que tener que hacer ahora. Echa un vistazo a la santo iglesia. La santo iglesia está por ahí abajo, está por el culo, ¿no? Pues vamos a la santo iglesia, claro. ¿Tú me vendes algo nuevo? Espérate, vamos a mirar si me vendrán algo nuevo, por casualidad. A ver, comprad. O me vendéis lo de siempre. Pues me vendéis lo de siempre. Que marvelo usoso que es. Pues vale, pues venga, pues vamos a la santo iglesia. Otros me decís, ah, no. Por ahora el pastor siempre le daña, solo el cardenal es un milagro. Están, ojalá el cardenal no es ver cuánto. Sí, sí, sí. Hombre, están relacionados, pues supongo. La cardenal en el sentido negativo del pastoreo, es decir, estará liada con el señor de la destrucción, este como se llame. No lo voy a llamar bien nunca, lo sabéis. Y yo que estoy emparentado, yo que sé, los pastores no sé muy bien de dónde coño salen, pero la cuestión es que yo soy el bueno. Y ya está. Y eso es así. A ver, ¿dónde está aquí? La santo iglesia estaba para allá, ¿vale? Sí, ahora me sale el icono. Es que antes no podía. Porque antes la liaba parda, pero ahora no. Porque ahora ya tengo el permiso de... No me acuerdo nunca cómo se me ha soldado este, mira, me cago en su puñetera madre. Que qué me pasa a mí con los nombres, de verdad, ¿eh? Me cuesta mucho estar con los nombres, no me sale. Qué lástima, qué lástima de cabeza, por Dios. Vamos a entrar, va. Vamos a entrar, vamos a entrar.